Queremos agradecerle de manera muy especial al muy distinguido Pedro Gavilanes por ordenado con su presencia al interior de los estudios de TV Oro, Canal 2, Señor Porcable. Mi muy distinguido, buen día, bienvenido. Un placer estar otra vez aquí en este espacio informativo, listo para absorber cualquier tipo de inquietudes que tengan relación al mandato que cumplimos dentro de nuestras funciones como Casa de la Cultura aquí en la ciudad de Guaquillas. Perfecto. ¿Cuáles han sido los móviles de esta importante reunión a nombre de la Casa de la Cultura Núcleo Guaquillas? El día de ayer prácticamente inauguramos nuestra actividad cultural. Estamos posesionados para un nuevo mandato desde el 2 de febrero. A partir de ahí con el directorio cantonal que lo integra la compañera Daisy Estrella, la compañera Isabel Moreno, el compañero Bolívar Castillo, el compañero Franklin Río Frío, comenzamos una serie de, una planificación. Tendiente a recuperar la memoria de la, la presencia, digamos mejor, de la Casa de la Cultura aquí en la, aquí en la ciudad. Y hemos logrado como primera actividad prácticamente el hecho de que se presente un taller itinerante para la elaboración de réplicas de la cultura jambelí. A través de la participación de un jovencito artista de la ciudad de Piñas, estudiante de la Politécnica, de la Politécnica Nacional, allá en Guayaquil, el joven Brian Granda. Tuvimos la oportunidad de congregar un buen número de participantes y ellos asimismo tuvieron la oportunidad de visibilizar cómo se elaboraban las réplicas de esta cultura milenaria de la que nosotros procedemos. Procedemos, usted sabe la cultura jambelí fue parte de este territorio hace unos dos mil quinientos años más o menos y abarcó los territorios del norte peruano, la provincia de El Oro, la provincia de Guayas, el sur de la provincia de Manaví. ¿Su reflexión final? No sé, hay tantas cosas que decir. Quisiera trabajar con los medios de comunicación porque estos son los vehículos a través de los cuales nosotros podemos llegar a la gente, consultar sus requerimientos, a lo mejor plantear algunas propuestas para solucionar los problemas. Y definitivamente quiero agradecerle el espacio concedido a través de este medio de comunicación que no es ajeno a nosotros y que en algún momento esperamos se convierta en el aliado número uno. Bueno, no solamente ustedes, sino todos los medios de comunicación, hablados, escritos, aquí televisivos, para desarrollar una campaña global. A propósito quisiera invitarle a usted y a través de este medio a la celebración de nuestro aniversario, el día 18 de abril, el miércoles 18 de abril, con ocasión de la celebración del Día Internacional del Patrimonio Cultural. Nosotros estamos preparando una ceremonia, una agenda que involucra algunas actividades a desarrollarse durante el día y en la noche tendremos la sesión solemne por los 19 años de aniversario de nuestra casa. Expresamos nuestros agradecimientos a tan distinguida personalidad que nos ha honrado en este espacio periodístico. Me refiero a el licenciado Pedro Gavilanes, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cuente con nuestro aporte, cuente con nuestro apoyo, este medio de comunicación estará muy atento a su llamado. Desde el propio Centro de la Información, TV Oro Noticias.